Comenzó un poquito difícil, pero de verdad que hoy salí con una muy buena mentalidad a disfrutar y a divertirme en el campo de golf y creo que no lo había hecho los primeros tres días, mi mente no estaba aquí, pero logramos resolver el tercer lugar esta semana, que es la medalla de bronce y estoy muy feliz. Bueno, no es lo ideal, pero es parte del juego, ganar la medalla de bronce, por así decirlo, esperando. Sí, de verdad que el Marcelo que ganó la medalla de oro se fue y de verdad que jugó un muy buen golf. Creo que jugando bien iba a ser muy difícil alcanzarlo, pero gracias a Dios con no mi mejor juego pude conseguir un bronce que me da mucha alegría poder ya seguir una medalla en dos meses y estoy muy feliz de seguir sumando para nuestro país. Sí, de verdad que somos una disciplina que es muy distinta a las demás y siento que no con el trabajo que necesitamos hemos logrado ya varias cosas, dos oro, un bronce. Entonces, siento que las cosas pueden mejorar un poco y nuestros resultados también mejorarán porque con un trabajo un poquitico más específico hacia nosotros nos ayudaría mucho, pero de verdad que muy agradecido por todos los momentos que viví esta semana, de verdad que muy feliz por Alasne. La vi en Cochabamba y la diferencia de Cochabamba esta semana es increíble. Se lo dije a Rodulfo y a ella en la ronda de práctica que está jugando súper bien y fue un logro de los dos. Ella se lleva el oro, yo el bronce. Después de todo, no para nada una mala semana de los venezolanos en el golf. ¿Qué viene para ti ahora? La semana que viene me voy a California a jugar en Pebble Beach, el USA, mandar el torneo más grande de Estados Unidos en el golf.